Vamos a ver, hemos visto el directo y el indirecto, pero se me ha olvidado uno, ¿vale? Que es el complemento agente. El complemento agente es cuando tú conviertes una frase que tiene complemento directo y le das la vuelta. Y la pones en pasiva. Por ejemplo, yo compré un libro. Si la pasas a pasiva, bueno, en la activa está el complemento directo. Digo, esto es el sujeto y esto es el complemento directo, ¿vale? Le das la vuelta. Un libro fue comprado por mí. Bueno, por el complemento directo pasa a ser el complemento que estamos viendo, el complemento agente. Y el sujeto pasa a ser un complemento... Hostia, ya lo estoy liando, tío. El sujeto paciente, me cago en tos. Y el yo pasa a ser complemento agente. ¿Çú, p파, ue? Tío. ¡Tío! Gracias. ¿Vale? Ahí está. Ese es uno nada más. ¿Cómo reconozco que es lo que tenéis problemas? Reconocer el verbo en pasiva. El verbo ser conjugado más el participio. Bueno. Los circunstanciales. Que hay un montón. ¿Borro? Circunstanciales hay un montón. Los voy a nombrar nada más. Lugar. Yo fui a Benidón. A Benidón sería el lugar. O yo comí aquí. Puede ser también un sintagma adverbial. ¿De tiempo? Puede ser también un adverbio. Llegamos tarde. Por ejemplo. O puede ser un sintagma profesional. Llegamos a las 3. O puede ser un sintagma nominal. Llegamos el viernes. De modo. Lo hice bien, mal. Regular. Malamente. Malamente no vale. Pero yo lo digo y es... Quiero decir, en Andaluz vale. Lo hiciste mal. Vale. Pero si yo te digo, lo hiciste malamente. Es que lo hiciste peor que mal. Entonces yo como entiendo el mal uso que dice la Real Academia. Ese conjunto de gente que no tiene otra cosa que hacer. Que ir cambiando la regla para cobrar un fuerte de vez en cuando. Como yo entiendo que está mal, pero que yo lo quiero decir. Para aumentar el significado, lo digo y me he quedado en panche. Nadie se puede hacer dueño de la lengua. Ni siquiera los de la Real Academia. Yo uso la lengua como quiero. De compañía. Fui con Paula Málaga. De cantidad. Te quiero mucho. ¿Hay mucho qué? Un adverbio de cantidad. Compré muchas de cantidad. No confundí con... Compré... Muchas... Golosinas. Aquí muchas sería un determinante. O compré muchas. Aquí es un determinante. Aquí es un adverbio de cantidad. Y si digo compré muchas, aquí es un pronombre. Porque sustituye a muchas golosinas. ¿Vale? Entonces ahí la gente se confunde un montón. Te quiero mucho. Como es la misma forma, ¿no? Más o menos. Pues va sola. Es un adverbio de cantidad. Y es compré una cantidad de cantidad. Pero si digo muchas golosinas, o un nombre detrás, un determinante. Y compré muchas, sustituye al nombre. Cantidad. De instrumento. Lo corté con las tijeras. ¿Vale? Claro. De instrumento. ¿Qué pasa? Obi-Wan mató a Darth Maul con el sabre láser. De instrumento. Y ya. ¿Con qué lo hizo? Vamos a ver. De duda. Quizás. Quizás no venga. Eso sería de duda. Quizás. A lo mejor no. Siempre se me olvidan. De negación. No. Nunca. Y siempre se me olvida uno. De afirmación. Es uno que se me olvida. Bueno. Afirmación también. Pero de negación. Es que hay uno que se me olvida.